José Eduardo Derbez nos cuenta, ya ven que él llevaba mucho tiempo con su novia, ¿no? Sí, sí. Como cinco años, ¿no? Venía mucho aquí. Pero no. Venía aquí, pues, que truena. No. Ellos vivían juntos y todo. Pues sí, mi hermano, pero ahora ya no. Ah, caray. Así pasa, ¿verdad? Así pasa cuando sucede. Sí, vamos a ver. Damas y caballeros, con ustedes José Eduardo Derbez. ¿Cómo estás, José Eduardo? Muy bien, amigo, muy contento. Feliz de estar aquí. México y el mundo está feliz y esperando ansiosamente la serie de los Derbez. Ese viaje, imagínate que yo me voy a morir a ganas de verla. Pero ya el 18 de octubre, también es que el público nos conozca como somos, como realmente nos llevamos, como todos nuestros problemas, que es como cualquier familia, ¿no? Que tiene pleitos, tiene reconciliaciones. Y, bueno, todas las familias nos van a entender cuando salen de viaje, aunque sea una semana, ya terminas diciendo, oye, ya, 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 por Dios, ya. Hace unos meses, José Eduardo terminó con su novia y nos contó cómo se siente emocionalmente luego de esta separación. De la boda, o sea, es un tema que a mí sí me gustaría casarme, me gustaría tener una familia. Pero, como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un pochuelo que está saliendo del capullo. Un pochuelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo. Este, entonces, ahorita paso a paso y ahorita estoy concentrado en mi carrera y vienen muchas cosas, así que muy contento. Pero, o sea, ¿te sientes triste? ¿Te sientes feliz? Estoy tranquilo, que es lo importante y mantenerme así tranquilo. Con su ex tuvieron una mascota, este hermoso puerquito. ¿Quién se quedó con el niño? ¿Quién se quedó con la criatura? Es como la canción de... ¿Con quién se queda el perro? Es decir, yo, ¿con quién se queda el puerco? Este, por el momento, parte y parte. Y, este, pues sí, pues es como un hijo, ¿no? Soy Chano Jurado, seguimos en hoy. Bueno, ahorita ya lo dijeron, ¿no? Que le van a compartir, este... El puerquito, yo creo, es... ¿Cómo se dice cuando repartes, este... Vienes. Tiempo, tiempo... Tiempo compartido. Tiempo compartido con los hijos. Oye, pero es que el puerco es el puerco, ¿no? Pues sí. ¿Eh? ¿Lo que qué? El puerco es el puerco, ¿no? Y miren, era chiquito, pero creció el puerco. Ay, pero la verdad es que... Yo me muero de ganas de ver este programa ya de Los Derbés. Ay, sí. Se ve que está muy divertido. Y pues, ni modo, así pasa. Estás jovencito, papacito, eres muy lindo. Yo, seguramente al ratito te encuentras otra muchacha. Sí, y te compras otro puerco. Y te compras otro puerco. ¡Gracias!